Mi mujer se llama Zayda y siempre se opone a todo Me prohíbe que yo baile y que beba ron Pero en estas navidades yo le digo la verdad Y es que aunque Zayda se oponga yo voy a tomar Si Zayda fuera señores, presidente del senado Aprobaría ley seca y navidad sin trago Y si prohíbe que beba a mi amigo Raffi Cruz Eso provoca señores, tremendo rebujo Si aprobaran la ley seca, imagínense que can Como soportar señores a Julito de Chan Que pasará con Camungo y el negrito Macabin Si le prohíben que beba yo creo que se van de aquí Pero en estas navidades yo voy a hacer una fiesta Buscaré todos mis amigos para formar la orquesta Invitaremos a Roberto y a mi amigo Orlando Pen Pa' que canten y hagan coro hasta amanecer Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Y bebo, y bebo, que está la vida, yo quiero beber, y si es que esa ira se opone, ¿qué la voy a hacer? Con jaleo de saxofones, la fiesta se encenderá, por eso que venga Lolo y Lemusito va a gozar. ¡Mortal! Y si viene Nelson Eddy, en compañía de Tomás, con sabor de bajo y piano, es que vamos a gozar. Oye, qué rico, mamita. Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que esa ira se opone, ¿qué le voy a hacer? En esta fiesta, señores, se formará el vacilón, Pío con su tumbadora y Monchi con su trombón. ¡Qué sabroso! Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que esa ira se opone, ¿qué le voy a hacer? Y si queremos, señores, que la fiesta buena siga, va a cachar con su tambora, y Pablito con la guira, así. Esta Navidad, yo quiero beber, y si es que esa ira se opone, ¿qué le voy a hacer? Venite y Ramón, que venga, con su trompeta a tocar, pa' que mi gente lo goce en la Navidad. ¡Felicidades! 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 Gracias.